Noticieros Teleurban El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordó que para el país el derecho de asilo es sagrado. Esto en el marco del 80 aniversario del exilio español desde la mañanera. López Obrador indicó que entre los países siempre puede haber diferencias transitorias, pero que con España es más lo que nos une. Las casas cercanas a la base aérea militar de Santa Lucía en el municipio mexiquense de Zumpango se vende hasta 43.6% más caras que las ubicadas en la zona de Texcoco, donde se construía el nuevo Aeropuerto Internacional de México, reveló el sitio Propiedades.com. Mientras tanto, los inmuebles de Santa Lucía se encarecieron 11.36%, al grado que el precio por metro cuadrado asciende a $10.217, precisó el portal. En el Estado de México se trabaja para simplificar los trámites requeridos para iniciar una empresa a través de políticas que fomentan la atracción de inversiones y consolidan a la entidad como uno de los destinos principales para inversionistas, aseguró el gobierno Alfredo del Mazo al instalar el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, manifestó que a poco más de dos años de haber sido aprobada, la Constitución capitalina se conoce poco por los ciudadanos y muchos funcionarios.